Todo apunta a que van a disminuir las lluvias en el fin de semana, pero que se lo diga con más propiedad, Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Antes a la del fin de semana, el sistema frontal que ha estado generando precipitaciones en República Dominicana ha empezado a debilitarse. Y es por eso que también las lluvias estarán disminuyendo de manera significativa durante las próximas 24 horas. Todavía para esta tarde y esta noche se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia la región del Cibao. Zona montañosa de la cordillera central también hacia la frontera, hacia el noreste y parte del sureste de República Dominicana seguirán todavía bajo los efectos de algunos aguaceros. Pero ya para mañana, este sistema atmosférico, el frente frío, ya se alejará hacia el Atlántico, dejando una débil vaguada al noreste de la región del Caribe, que mantendrá durante el fin de semana solo la producción de precipitaciones en las tardes y en las noches. Mientras tanto, para este fin de semana se espera la llegada de aire más frío desde el Atlántico, y por lo tanto, las temperaturas en gran parte del territorio nacional estarán descendiendo de manera significativa todavía hacia la zona del Cibao y hacia la zona montañosa. No obstante, en sentido general, tendremos frescura en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes.